muy pronto vamos a tener más información acerca del nuevo mundo más información acerca de la campaña más información acerca de las gemas que se vienen hoy en la semana es un nuevo vídeo de yugioh dueling si vamos a tener más información acerca de dueling en el tokyo game show ya está confirmado pero primero que nada para los amantes de videojuegos ya saben que aquí es donde muchos desarrolladores revelan un poco de cosas aquí gracias a nintendo os podemos ver un poco de el horario que van a tener ubisoft cosas como capcom también sega bueno entre otros aquí creo que está más resumido todo así que les dejaré el enlace de la página de entenderos en la descripción por si les interesa alguna otra cosilla aparte en cuanto a dueling si ya está confirmado que si van a estar por ahí como todos los años siempre la tokyo game show es donde nos revelan más información específicamente lo de la campaña porque eso es algo que no sabemos hasta ya casi unos días antes y justamente en esta ocasión será el día 28 por la tarde pero ojito para nosotros va a ser el día 27 por la noche así que ya saben que ese día vamos a estar en directo cubriendo todas las noticias que salgan y lo bueno es que nada más es una horita de directo así que es rápido que sabemos absolutamente todo entonces aunque sea por la noche nos vamos a dormir temprano pero si no olviden suscribirse al canal para no perderse de este otro directo como dije lo importante más que nada es el tráiler en sí porque lo que tenemos ahorita es el teaser y la campaña esperemos que traigan aparte de lo de rush aparte de una nueva caja para rush duel aparte de nuevos personajes y aparte de lo de siempre que son mil gemas tickets del sueño y todo eso aposito para los que quieren ticket en sueño ur seguramente ya lo van a tener aparte espero que venga algo para speed algo como una estructura así como en esta caja de speed sale una estructura de rush espero que les pase lo mismo pero al revés pero díganme ustedes en los comentarios qué es lo que esperan de estos anuncios qué es lo que más están ansiosos por ver y bueno eso sería todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto me apoyan mucho si dejan su like así llega más personalistas este vídeo ahora sí me despido bye y